¿Cuál es tu? ¡Ven, amante! ¡Toma la cámara! ¡Toma la foto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mi mamá! ¡Mi mamá! Es que ella no se pareció así aquí No van a saber que es tu mamá La Baja de Javita vale oro, que te aleje el Chavito de Javito, ¡Ajá! La Baja de Javita vale oro, jajajaja. ¡Venga, sí! Vamos a hacer el amor, te acompañamos, y la struggled. ¡Venga, te iso! ¡Venga, me dasharé la vida! ¡Aha! 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 ¡Bien! ¡Aha!